River sigue de pretemporada en los Estados Unidos, va a tener algunos partidos amistosos, va a tener mucha competencia y hablando de competencia se viene el segundo entrevistado del ciclo, porque River va a estar jugando... ¡Qué notón, eh! Por la Copa Argentina, linda nota, linda nota, esas notas que nos gustan a nosotros. Sí, sí, sí. Va a estar jugando por los 32 avos del final de la Copa Argentina. El rival es Excursionistas, kilómetro, kilómetro y medio de distancia, una cancha y la otra. Lo busqué con el Google Maps, son 2 kilómetros y 100 metros. Exacto. Exacto. Pero bueno, y ese es el destino, las curiosidades, la vida, hace que Excursionista, bueno, recientemente ascendido a la V Metropolitana. Grandísima campaña. Linda campaña. Último, un buen sprint final tuvo el verde. Hashtag sprint. Estoy con las palabras de Twitter a lo más de Beltrán. Sí, sí, sí. Hace la vuelta de la vida que el arquero, Nahuel Cajal, que tiene el gusto de estar con nosotros conectados esta tarde, haya salido, se haya formado en River, una historia muy peculiar que ya la va a estar contando él. Pero bueno, la particularidad de que Nahuel justamente va a estar enfrentando a River Club, donde se formó. 32 horas de final de la Copa Argentina. Excursion viene a hacer algún batacazo de Copa Argentina hace poco contra Gimnasia, con una gran actuación de Nahuel. Así que los saludamos a Nahuel, que está ahí vía Zoom. Nahuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. No, gracias a vos, Nahuel. Te habla Nico Bosonchuk. Nada, muchísimas gracias por sumarte. Siento que va a ser una gran charla porque, bueno, serás rival. Terminamos siendo rivales porque somos dos hinchas de River contra un jugador de excursionistas. Pero bueno, primero que nada, meternos en eso, ¿no? Ya que estamos hablando de la Copa Argentina. ¿Cómo te topaste con ese sorteo? ¿Esa primera sensación en ese momento te hizo algo en el corazón? ¿Alguna sensación en específico? Bueno, ese momento particular justo no estaba cerca de ningún televisor, ningún dispositivo, nada. Y fue al rato que, bueno, amigos, familiares, todos me empezaron a escribir diciéndome, bueno, cómo había salido el sorteo y, nada, en el momento fue como ese cosquilleo lindo, vamos a llamarlo. Bueno, creo que generan este tipo de partidos y genera también la Copa Argentina. Bueno, la verdad que es un lindo desafío el que se viene. En lo personal, siento yo que te agarran en un lindo momento. ¿Compartiste vestuario con alguno de los chicos que está en primera, ahora en River? No llegamos a chequear ese dato. No sé si hubo algún mensajito, algún amigo, algún conocido que te haya quedado ahí de las inferiores. ¿Alguna amenaza? ¿Alguna amenaza? ¿Algún pedido particular de remera, algo? No, todavía nada. La verdad que sí, bueno, me tocó compartir mucho con Centu, con Centurión. Bueno, compartimos puestos también. Pero bueno, todavía no hubo nada. Pero nada, tranquilo que allá va a llegar el momento y no apresurar las cosas. Sí, primero hay algo muchísimo más importante, ¿no? Que, bueno, hablando ya un poco más de tu club, ¿no? Que es Excursionistas, que es esta nueva aventura en la B metropolitana. Quería consultarte diferencias que empieces a notar vos en esta pretemporada, ¿no? A diferencia del año pasado, con un objetivo totalmente distinto, hoy el objetivo es en una nueva categoría, ¿no? Que no es poca cosa. ¿Cómo vienen con eso? ¿Cómo viene la preparación? ¿Se vienen amistosos? ¿Cómo esperan este debut en la tercera categoría? No, bueno, el debut, como mencionabas, es una categoría distinta. Todo cambia, es otra cosa. Otros equipos, otros estadios, otro nivel de público también. Y después, por nuestro lado, creo que, bueno, con mucha ilusión de poder ser protagonistas, de poder dar una buena imagen. Y nada, sobre la preparación, yo creo que estamos encaminados. Hace poquitos días también comenzamos. Ya la semana que viene tenemos planificado una pretemporada en Lincoln. Así que, está, a prepararse lo mejor posible, porque el año es largo. Se vienen partidos, como te decía, difíciles de la categoría. Y, bueno, este desafío es Copa Argentina también. Yo recién veía acá, ah, bueno, mientras estuvieras hablando, me acordaba de algo que me agarré, porque, bueno, Curcio sale campeón, ahí un desempate, un cierre, un sprint, como me gusta decir a mí, agónico ahí, en el único de la plata, ganando un gol en el segundo tiempo. Apasionante. Y un marco perfecto. Hermoso, sí, hermoso. Decía, a nosotros nos gusta el fútbol del ascenso. Estuvo lindo. La fiesta fue contra River. Hicieron una fiesta contra el señor de River. Y un regalito, una camiseta por ahí, que fue a parar a tus manos por parte del club. ¿Qué sentiste al cruzarte a Fernando Guarini, que suele estar ahí con los más chicos? Bueno, no, sí, la verdad que agradecido. Bueno, con Fer Guarini yo lo conozco y él fue partícipe de mi llegada a River con 12 años. Y, bueno, más allá de que, bueno, después tomamos caminos distintos. En lo futbolístico, creo que en lo humano siempre quedó una relación excelente. Y, bueno, me tocó compartir y cruzarlo en esta nueva etapa mía, estando en otro club. Y, bueno, haciendo festejos de un campeonato. Y, bueno, tanto él como mucha gente ahí de los directivos de River tuvieron un gesto hermoso que fue regalarme esa camiseta. Y, en cuanto a esto del festejo, ¿no?, en el club. Imagino que, bueno, ya estás hace unos años en Excursio. Hay una particularidad en el fútbol argentino y es que los cuadros de ascenso suelen hacerse renovaciones todo el tiempo, cada vez que arranca el año. Hay muchísimos refuerzos, un cambio de cara completamente nuevo. Y vos estás manteniendo tu nombre en Excursio ya hace varios años. ¿Sentís algo con eso? ¿De que el club te tiene muy en cuenta? ¿De que está conforme con tu actuación? Sí, bueno, como bien mencionabas, el ascenso se maneja de esa manera, contratos anuales. Que, bueno, después como se hace un balance y se ve cómo se sigue. Nada, hoy yo estoy agradecido a Excursionistas porque me abrió las puertas, me dio un lugar para, bueno, trabajar, estar y hacerlo lo que me gusta. Y, bueno, después yo creo que me brindo al máximo y que eso también lo puedan ver ellos y tener esa confianza en mí y también poder transmitirle lo mismo, como, bueno, pasó el año pasado. Creo que, nada, alimenta esas ganas de seguir y, bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Y ahora no hubo dudas, ¿no? ¿No? ¿Querías quedarte? ¿Querías analizar propuestas? ¿Te llegó alguna interesante o simplemente el corazón te dijo quiero seguir en Excursionista y quiero jugar a la B Metro? No, hubo conversaciones, pero bueno, Excursion era prioridad. Y, bueno, opté por seguir en Excursionista, que, como te decía, es un lugar que me abrió las puertas en su momento, nada, por ahí no estaba este presente y confió en mí y, bueno, después de poner en la balanza varias cosas, llegué a la conclusión que, bueno, seguía, era Excursion 2024. Tiene que ver con esto que veníamos hablando antes, Gonza, del sentido de pertenencia, ¿no? Y más, a ver, es una comparación que no tiene que ser tan comparación, lógicamente, porque son dos puestos distintos, ¿no? Pero Borré no salió del club y, aún así, tiene un sentido de pertenencia bárbaro de querer decir que quiere volver. Y, bueno, Nahue ahora quiere quedarse en Excursion, a ver, salió ahí, son cositas que se me echan. Me viene justo porque quería consultar cómo fueron esos primeros pasos por la pensión. Quería preguntar esto, ¿qué es lo que se inculca en la pensión de River? Porque son pocos los casos donde los chicos se van mal de la pensión. De hecho, vos cuando te tocó irte de River, dejaste una muy linda carta en su momento que se recontra salió por las redes, me acuerdo, y siempre con mucho respeto y mucha cercanía. No solo vos, sino también muchos otros chicos que capaz no terminan llegando a cumplir el sueño de jugar en la primera de River. ¿Qué es lo que se inculca para que los chicos tengan ese lindo recuerdo de River? Y, bueno, a mí particularmente, bueno, yo llegué a River con 12 años y, nada, me tocó vivir un montón de cosas, buenas, malas, más o menos, pero yo creo que, en fin, te da un estilo de vida. Te da un estilo de vida porque vos ahí pasabas 24-7, estás todo el día en el club, te amamantás de eso, de cuán grande es el club, de cuánta repercusión tiene de adentro hacia afuera y mismo hacia adentro. Y creo que, nada, te agarrás de eso, de que es lo mejor de lo mejor y es un lugar, como se dice, hermoso para estar y disfrutar. ¿Te quedó ahí una, por así decir, espinita, no? De no haber podido llegar a vestir la camiseta de River. No, no sé si lo llamaría espinita. Son decisiones que uno toma y, bueno, yo en su momento tomé por busca de continuidad, de jugar, de salir del club. Bueno, nada, son decisiones, pero no, para nada. Yo estoy muy agradecido porque, como te decía, yo me fui a River a los 12 años y dentro de ese estilo de vida me formo tanto como jugador, como persona. Fui egresado del instituto de River. Nada, no tengo nada que reprocharme. Ahí, mientras preparábamos la entrevista con los chicos, obviamente hicimos el correcto trabajo de un stalker, de buscar algunas fotitos. Y encontré una que me pareció muy buena, con el burrito Ortega adentro del Monumental. Y otra que están todos los arqueros al lado de Amadeo Carrizo. Estamos hablando de dos leyendas del fútbol. ¿Cómo era convivir eso? Es decir, cruzar y estar burrito, participar en homenajes a, bueno, para mí el arquero más grande de todos los tiempos como fue Amadeo. Es un privilegio, ¿no? Sí, sí, es un privilegio. La verdad que, bueno, hoy uno por ahí toma más dimensión de eso, pero, qué sé yo, por ahí en esos momentos donde se genera la foto o se generan esos momentos que quedan retratados, no tomás esa dimensión por ahí. Es como lo tomás con total naturalidad porque ellos, más allá de ser leyendas o ser íconos del fútbol, no te hacen sentir eso. Después decís, uh, sí, o lo mismo tu alrededor te dice, ah, ¿estuviste? Y es como, sí, estuve y, nada, las personas más sencillas. Y tenés así alguna anécdota con, no sé, no quiero llamar algún crack, ¿no? Pero viste, vos decís, y no sé, una vez me, no sé, me sentó Baroel y tomó unos mates con Baroel, ¿entendés? ¿Alguna locura así? ¿Te quedó alguna anécdota que nos puedas contar? Eh, no, bueno, a ver, justo que sacás el tema del burrito Ortega, él, cuando yo estaba en reserva, él se, las prácticas así de reducido o picado, bueno, siempre que faltaba uno, Ariel era el primero, levantaba la mano que él siempre estaba, me acuerdo una de las primeras veces que me tocó enfrentarlo, no sé si en algo de 10, 12 minutos me habrá hecho 6 goles. Crack, crack el burrito. Le pegaba algo a la pelota, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si te habrá hecho también alguna, para arriba, alguna vaselina, alguna picadita fiel a su huella también el burrito. Sí, no afirmo ni niego. Y alguna, a mí me pasa que recuerdo cuando era chico y iba al club y miraba para arriba y miraba el monumental asombrado o mismo a las instalaciones del club. ¿Te costó naturalizarlo en algún momento eso? No, no creo, no, no. Bueno, a mí, como te decía, me tocó vivir en la parte de afuera del club cuando era la pensión de infantiles, la famosa casa de Anita y Enrique, y después pasar a la pensión de juveniles que ya está sobre la pileta, y era como algo súper natural caminar dentro del club, estar dentro del anillo, la confitería, bueno, la pileta. Era nada, se convierte en tu casa, básicamente, para los chicos que hoy por ahí están ahí, es una realidad. Y con esto, Nau, vos decías, Ríos se transforma en una casa. De vuelta, vuelvo a esto, ¿no? Decíamos antes, ese sentido de pertenencia que termina generando un poco Ríos, y es algo, viste, que va trascendiendo también. Hay como un sentido de pertenencia entre todas las partes, no solo entre los que se forman, sino también en los hinchas hay un gran sentido de pertenencia. Y los que pasan, y son de afuera, son ajenos. Sí, bueno, vos decías el caso de Borré, también podemos decir, no sé, Armán y Nacho. Pero vos dentro de todo, Nau, te tocó una... La época de la resurrección de River vivir desde adentro, ¿no? Ese periodo de Almeida, y bueno, el arranque de Gallardo. Calculo yo que fuiste que alcanza pelota alguna vez. A otra velocidad juega el equipo del muñeco, ¿no? Jugaba, mejor dicho. Sí, sí, bueno, como decías. A ver, me tocó las dos caras de la moneda, pero la recuerdo muy bien, porque toda esa transición, vamos a decir, fue con total armonía dentro del club. Ahí, si bien el resultado futbolístico no era, o la categoría no era la mejor, dentro del club era toda armonía, era una familia que quería salir adelante. Y eso se sentía, y bueno, respecto a lo de alcanza pelotas, me tocó estar de alcanza pelotas en el ascenso. Y sí, las velocidades, o bueno, lo que se puede ver dentro de ese tipo de jugadores, de ese tipo de planteles, de Gallardo, o bueno, de Almeida, que son jugadores distintos. Tienen una visión de otra manera, o bueno, se enfocan de otra forma, el golpe de la pelota es otro. Bueno, también la realidad es que eso es lo que te lleva a jugar a un mayor nivel y a competir hasta internacionalmente, ¿no? Sí, yo tengo la última, al menos de mi parte, no sé vos, Nico. Poesía es esto de River es familia, River es familia, y en otro de los apuntes que tenemos acá, hace poco, nada, pasó que en Argentina volvimos a ser campeón en el mundo, y hubo uno de los muchachos, me parece, que regaló algunas camisetas por ahí, estoy hablando de Gonzalo Montiel, esto de cómo capaz, bueno, algunos llegaron a conseguir, creo, lo que todos soñamos alguna vez de pibes, y cómo se acuerda capaz de esos compañeros que tuvo en el camino, y ese gran gesto que tuvo cachete con ustedes, de invitarlos, y de recordar buenos momentos, seguro, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue algo muy lindo, increíble, y nada, a ver, si bien estábamos sentados, cenando con un campeón del mundo, él nunca nos hizo sentir de esa manera, él era el mismo Gonza, de 15 años, con el que nos reíamos todo el día, que vivíamos en la pensión, pasábamos miles de partidos de truco, miles de anécdotas, era la misma persona, y hacía no más que un mes, había pateado el mejor penal de la historia. Sí, sí, el penal que soñamos todos. Sí, y esto de tener los pies sobre la tierra, ¿no? Que generalmente, en el mundo River, se mantiene, y que nunca hay que perderlo, ¿no? Después de, bueno, todas estas polémicas que hubo con el Diableto Echeverry, y todo eso, que bueno, no vamos a entrar en tema, porque vamos a estar tres horas hablando. Me quedé pensando, dijiste que fuiste a alcanzapelotas en el ascenso, en la etapa de River, en la primera vez nacional, ¿qué partido te tocó? ¿O qué partidos te tocó? No, todos, todos, porque era justo la edad, que nos tocaban a la categoría 97, y de punta a punta. ¿El que más recuerdes? Y por ahí los que eran más divertidos, por así decirlo, eran los que se iban a jugar a San Lorenzo, a Huracán, porque bueno, vivías toda esa experiencia de ir, prepararte, hacer todo el traslado, estar todo el tiempo cerca a los jugadores, ver, bueno, la entrada en calor, todo el proceso, y bueno, eso creo que son los recuerdos más vivos. Y él, se dice mucho, hay un video de River, de un gol que se escucha demasiado fuerte, y que incluso se escuchó muy fuerte afuera del estadio, que es el gol que le hace Trecedet a Instituto, ese gol medio polémico, donde el jugador de Instituto se tira como un segundo arquero, con la mano. Ese día estuviste, sentiste que, bueno, dijiste que estuviste, sí, pero ¿se sintió ese grito tan fuerte, ese grito de guerra, de gol, tan necesitado, esos tres puntos? Y no sé, no sé, uno por ahí, ahí adentro, las revoluciones son un montón, uno por ahí también lo vive con euforia, y con concentración, si bien es lindo estar ahí de alcance a pelotas, también es un trabajo, y hay que estar atento para entregar rápido la pelota, o bueno, hacerlo lo que se tiene que hacer para ayudar al equipo, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo muchos goles fueron así, de esa manera, y con mucha euforia, y con mucha alegría, hasta con mismos los compañeros que íbamos a alcance a pelotas, corríamos entre nosotros y nos abrazábamos, nada, era la misma euforia que se sentía en la tribuna, bajaba hasta ahí, hasta la cancha. Sí, me imagino. Y esto de los alcance a pelotas, bueno, es algo que se viene haciendo, no solo en la era Gallardo, esto de que un coacheo, por decirlo de alguna manera, y indicaciones claras, ¿no? Para los alcance a pelotas, ¿alguna experiencia de alcance a pelotas que recuerdes algún momento, no sé, alguna, algún cruce de palabras con algún protagonista de otro equipo, o mismo con alguno de River? No, bueno, siempre, a mí me pasaba que iba siempre atrás del cuarto árbitro, y, y bueno, siempre, por ahí el equipo rival, cuando va perdiendo, te reclama la pelota para tenerla, para tenerla a ellos, para ellos, si bien uno está ganando, y por ahí había momentos donde había que sacarle velocidad al juego, ellos al contrario, querían darle velocidad, entonces querían tener esa pelota, pero bueno, ahí justo lo tenía siempre al cuarto, que los mandaba un poco en cana, che, mirá, están haciendo esto. Vos con ganas de mandar la pelota a la San Martín baja, con una patada, y el banco y el cuarto apurando, eh, ¿algo más? No, bueno, no, we, eh, mil gracias por este, por este rato, por esta, por, por contarnos, como fue tu experiencia del mundo River, el mejor de los éxitos este año, ojalá se dé el objetivo para Scurcio, menos en Copa Argentina, te lo voy a admitir, eh, aunque bueno, si se llega a dar el triunfo, ojalá, ojalá sea bueno, sea bueno para vos y para el resto de los muchachos, eh, y de vuelta, gracias por, por pasarte un rato, el canal siempre abierto para lo que necesites, eh, no sé si tenés, tenés la obligación de mandar algún saludo, algo, acá en los comentarios ponen, que grande en Abuel, gran jugador, gran persona, un arquerazo ponen también, así que bueno, agradecemos a la gente que fue, fue ahí comentando un poco, durante la entrevista. No, no, bueno, nada, como decía al principio, gracias por la invitación, y bueno, los saludos, como siempre, para mi familia, bueno, a mi novia, a mi suegro, para toda la familia de Mar del Plata, a los amigos que, que siempre están, que apoyan, eh, bueno, nada, un, que sea un gran 20-24 para todos. Así es, bueno, Nahuel, de vuelta, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y bueno, nosotros vamos siguiendo ya con, con pasión monumental, linda, linda charla acá con Nahuel, un, un, una linda experiencia, ¿no? Como se vive el, el puertas adentro del mundo, ríe, de vuelta, le agradecemos a Nahuel, eh, muchas cositas, sí, lindo, lindo ahí, gracias a la gente que fue, que fue comentando, también, ahí me, me fueron llegando whatsapps, eh, por algún lado, uno me pone, un saludo, un saludo al Nequito, a Nico, ahí le mandamos un saludo a Nequito, ¿Quién puso? Un amigo mío, así que ahí le mandamos el saludo a, a Neco, que se sumó también a la transmisión el día de hoy, pero bueno, ya, 20-25, este martes, novena edición, de pasión mental, la edición Fernando Cadenada, y, sí,